Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Música y pensamiento Un programa de Mercedes Menchero Verdugo Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de música y pensamiento. Manuel García Morente nació en Arjonilla, Jaén, el 22 de abril de 1866 y murió en Madrid el 7 de diciembre de 1942. Filósofo, traductor y sacerdote Manuel García Morente es uno de los pensadores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX. Hijo de un oftalmólogo, el doctor García Copas, hombre profundamente anticlerical, y de Casiana Morente Serrano, una mujer de onda fe católica. Siendo aún niño Manuel y por motivos profesionales del padre, toda la familia se trasladó a Francia y allí se formó el futuro filósofo estudiando en el liceo de Bayuna y licenciándose en filosofía y letras en la Universidad de Burdeos. García Morente completará estudios superiores de filosofía en la Universidad Alemana de Marburgo con Kassir, Ernator y Cohen. Catedrático de Ética, en 1912, en la Universidad Central de Madrid, Manuel García Morente desarrollará en esta institución su labor docente, actividad que pronto le reportará un gran prestigio, dadas sus altas capacidades como profesor. En 1936, y a causa de la Guerra Civil, García Morente será destituido de su puesto en la universidad. En 1937, y ayudado por la intervención del ministro de Comunicaciones Bernardo Giner y de Julián Besteiro, obtendrá un salvoconducto que le servirá para viajar y poder exiliarse en París y así salvar su vida, ya que había recibido amenazas de muerte y su yerno había sido asesinado. Solo podrá marcharse él, quedando en España sus hijas y sus nietos, quienes se reunirán con García Morente dos meses más tarde. Será en la capital francesa, donde, la madrugada del 29 al 30 de abril de 1937, el filósofo viva lo que él llamará el hecho extraordinario, una experiencia religiosa que le hará convertirse al catolicismo. En esas fechas, recibirá el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Tucumán para que en esta institución argentina desempeñe su actividad docente. Allí vivirá y trabajará Manuel García Morente escasamente un año, hasta que regrese a España en 1938. Nada más llegar, era ya viudo desde hacía mucho, ingresará como seminarista con los monjes de Pollo, Pontevedra, y el 1 de enero de 1941 celebrará su primera misa. Su labor como traductor de filósofos alemanes, de Kant, Husser, Brentano, es tan valiosa que aún es la que se imprime en la actualidad. Junto a ello, hay que recordar su trabajo como director de la colección universal de la Editorial Calpe y su nombramiento como académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El programa que van a escuchar a continuación gira en torno a su figura y a la de Julián Besteiro. El programa que van a escuchar a su figura y a la de Julián Besteiro, El programa que van a escuchar a su figura y a la de Julián Besteiro, El programa que van a escuchar a su figura y a la de Julián Besteiro, El programa que van a escuchar a su figura y a la de Julián Besteiro, El programa que van a escuchar a su figura y a la de Julián Besteiro, Música 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 El libro filosófico más importante de mi maestro y amigo Manuel García Morente se titula Lecciones Preliminares de Filosofía. Creo que responde a un momento decisivo de su vida y ver cuál fue ayuda a su comprensión. Mi relación con Morente fue larga, próxima y se convirtió pronto en entrañable amistad. He sido testigo cercano de los años finales de su vida, relativamente breve, y por supuesto de la fase crucial en que se produjo un giro decisivo. Lo conocí en 1931 al ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Su cátedra era de ética, pero además daba un curso de introducción a la filosofía y otro de literatura francesa. Desde 1932 seguí su curso de ética hasta mi licenciatura en 1936, un mes antes del comienzo de la Guerra Civil. En ese tiempo era decano de la facultad, el mejor decano tal vez de toda su historia. Publiqué mi primer libro, Historia de la filosofía, en enero de 1941, un año después murió Morente. Desde su segunda edición hasta hoy, mi libro lleva esta dedicatoria. A la memoria de mi maestro, don Manuel García Morente, que fue decano y alma de aquella Facultad de Filosofía y Letras donde yo conocí la filosofía. En 1946, en mi libro Filosofía Española Actual, Unamuno, Ortega, Morente, Zubiri, escribí un capítulo sobre su figura y pensamiento. Lo más importante, sin embargo, fue un largo artículo de 1952, Dios y el César, unas palabras sobre Morente, en que respondía a un número de la revista Ateneo, aparente homenaje a Morente a los diez años de su muerte, que me pareció intolerable. Mi artículo fue prohibido personalmente por la autoridad más alta. Lo publiqué en La Nación de Buenos Aires, lo que tuvo para mí enojosas consecuencias. Finalmente, en 1967, 25 años después de la muerte de Morente, publiqué el artículo El sacrificio de Morente. El prestigio intelectual y moral de Morente era muy alto. En 1933, organizó el crucero universitario por el Mediterráneo y allí conviví cercanamente con él durante más de mes y medio. En 1941, ya sacerdote, nos casó a Dolores Franco y a mí en la capilla de San Luis de los Franceses. Fragmento extraído del prólogo de Julián Marías al libro Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente, publicado por Ediciones Encuentro. Bien, pues estas lecciones preliminares comienzan así. Vamos a iniciar el curso de Introducción a la filosofía planteando e intentando resolver algunas de las cuestiones principales de esta disciplina. Ustedes vienen a estas aulas, y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlimnes. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que es real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo, en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Versailles. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, anotar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto, esto es, vivirlo, vivir con él, tenerlo propio y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. Cuando pasen años, que sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avezados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o un concepto cada vez más claro de la filosofía. Esa definición, entonces, tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. En cambio, una definición que se dé de la filosofía antes de haberla vivido no puede tener sentido, resultará ininteligible. Parecerá acaso inteligible en sus términos, estará compuesta de palabras que ofrecen un sentido, pero ese sentido no estará lleno de la vivencia real. No tendrá para nosotros esas resonancias largas de algo que hemos estado mucho tiempo viviendo y meditando. Gracias. 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 Y Ortega. «Has sido quien ha fraguado la facultad nuestra en Madrid, la cual, ahora que no existe, me atrevo a decir que era una verdadera maravilla, en ciertos respectos, algo hoy sin par en todo el mundo». Y Ortega no exageraba lo más mínimo. Aún no somos conscientes de la riqueza inmensa que supuso para España aquella Universidad Central de Madrid en la que eran profesores, además de ellos dos, de García Morente y de Ortega, Xavier Zubiri, José Gauss, Ramón Menéndez Pidal, Manuel Gómez Moreno, Hugo Obermayer, Miguel Asin Palacios, Elías Tormo, Américo Castro, Pedro Salinas, Pablo Montesino, Claudio Sánchez Albornoz, Julián Besteiro, Clemente Ibarra, Rafael La Pesa, Salvador Fernández Ramírez, Manuel Ferrandis, Agustín Millares, Enrique Lafuente Ferrari, Lorenzo Luzuriaga, Daniel García Hughes, María de Maestu, Pedro Urbano González de la Calle, Tomás Navarro Tomás, Ángel González Palencia. Pero retomemos aquel momento de las lecciones preliminares de García Morente. En ellas, partiendo de esta ubicación esencial para los alumnos con la que hemos comenzado, seguirá el filósofo recorriendo siglo tras siglo toda la filosofía del ser, toda la metafísica, desde Parménides hasta Platón y Aristóteles, Descartes, el empirismo inglés, Kant, Heidegger, hasta llegar a su propia ontología, la ontología de la vida. ¡Gracias! Amén. 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 En la última lección de sus lecciones preliminares de filosofía, cuando ya el curso en Tucumán estaba llegando a su fin y con él la estancia de don Manuel García Morente en Argentina, el pensador expuso a sus alumnos lo que él llamará ontología de la vida. Por razones obvias de tiempo no puedo exponerles el texto completo, pero sí extractos de algunos de sus pasajes más fundamentales que dicen así. La existencia, pues, en su totalidad comprende el yo capaz de pensar las cosas y las cosas que el yo puede pensar. Esa existencia entera, total, podemos denominarla muy bien vida, mi vida, porque yo no puedo en modo alguno soñar siquiera con que algo exista si no existe de un modo o de otro en mi vida. La realidad del yo y la realidad de las cosas no son más que aspectos, cada uno de ellos parcial, de una realidad, de una entidad más profunda que las comprende a ambas y que es la existencia total, o sea, la vida. Ahora les puedo dar a ustedes de golpe la respuesta que la filosofía contemporánea insinúa para el problema metafísico planteado por nosotros al principio de estas lecciones. Y además van ustedes a comprender inmediatamente con claridad esa respuesta. El problema metafísico era ¿quién existe? ¿Qué es lo que existe? Pues ahora la respuesta es muy sencilla. Existe la vida. La filosofía tiene que ir a parar inevitablemente por uno y otro rodeo a una metafísica de la existencia, a una metafísica de la vida. Ya desde el año 1914, mi fraternal amigo don José Ortega y Gasset, en sus meditaciones del Quijote, pedía esa lógica vital, esa razón vital capaz de apresar el nuevo objeto que la superación del idealismo y del realismo propone a la metafísica. No se trata aquí, por mi parte, de discutir una cuestión de prioridad o no prioridad, pero es conveniente hacer notar y subrayar que la idea de una metafísica de la vida, o sea, de una metafísica existencial, y la idea de una razón vital capaz de forjar los conceptos aptos para apresar las peculiaridades ontológicas de la vida o de la existencia, es una idea que ya en el año 1914, sus buenos diez años antes de la publicación del libro de Heidegger, había sido expresada de una manera clara y terminante por Ortega y Gasset en las meditaciones del Quijote. El primer carácter que le encontramos a la vida es el de la ocupación. Vivir es ocuparse, vivir es hacer. La vida es una ocupación con las cosas y entonces encontramos esta primera contradicción, que esos objetos reales, las cosas, son lo que son no en sí mismos sino en cuanto nosotros nos ocupamos con ellos. La ocupación con cosas no es propiamente ocupación sino preocupación del futuro. Si la vida es ocupación preocupativa, ocupación de una vida que está preocupada, entonces diremos que por esencia la vida es no indiferencia. A la vida le interesa, primero, ser, y segundo, ser esto o ser lo otro. Le interesa existir y consistir. La vida hay que hacerla. La vida es un quehacer. Nosotros en nuestra vida somos libres, podemos hacer o no hacer. La vida es una carrera. La vida es algo que corre en busca de sí mismo. La vida camina en busca de la vida y el rastro que deja atrás de sí después de haber caminado es ya materia inerte, excremento. Así pues, el tiempo es el que constituye esa esencia. Pero en esta carrera de la vida, cuando la vida corre en pos de sí misma, en esta ocupación que es preocupación, en este presente que es un futuro que ha llegado a ser, en todo esto se manifiesta la vida esencialmente como no indiferencia. Y la no indiferencia se manifiesta en la angustia. La angustia es el carácter típico y propio de la vida. La vida es angustiosa. ¿Y por qué es angustiosa la vida? La angustia de la vida es afán de vivir. Y esa ansiedad de ser lleva dentro el temor de no ser, el temor de dejar de ser, el temor de la nada. De modo que el viejo tema de la muerte, que ya está en Platón, y el viejo tema de Dios, que ya está en Aristóteles, resurgen de nuevo en la metafísica existencial de la vida, pero resurgen ahora con un cariz, un aspecto y unas condicionalidades completamente diferentes. Ahora entramos, por decirlo así, en la tercera navegación de la filosofía. La primera, que empezó con Parménides, terminó en la Edad Media con la plenitud magnífica de santo Tomás de Aquino. La segunda navegación de la filosofía comienza en 1637, con la publicación del discurso del método de Descartes. Pero ahora queremos una metafísica que se apoye no en los fragmentos de un edificio, sino en la plenitud de su base, en la vida misma. Por eso digo que ahora comienza la tercera navegación de la filosofía. Nosotros probablemente quizá no la veamos cumplirse en estos años, y solo la contemplamos tomando rumbos y alejándose cada día más, pero la proa de los barcos, como dice Ortega, camina hacia un continente en cuyo horizonte se dibuja el alto promontorio de la divinidad. Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente Sonido de filosofía de Manuel García Morente Sonido de filosofía de Alejandro García Morente Sonido de filosofía Sonido de filosofía deinosI政bol, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 tras participar muy activamente en una huelga general, será encarcelado en la prisión de Cartagena. Por este hecho se sucederán las manifestaciones de solidaridad y es aquí cuando se da la primera ayuda de su amigo, el profesor García Morente, catedrático de ética en la Universidad de Madrid. Manuel, junto con Cosío, organizó una colecta para reunir 356 pesetas, exactamente el sueldo de un mes del profesor Besteiro. Todos contribuyeron, alumnos y profesores. Américo Castro, Blas Cabrera, Menéndez Pidal, Castillejo, Gómez Moreno, Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Altamira, Luis de Hoyos, Unamuno, Antonio Machado. Y el 19 de febrero de 1918 Dolores Cebrián, la mujer del profesor Besteiro, recibió en su casa, de manos de Cosío y de García Morente, no sólo un sueldo, sino el equivalente al de tres meses. Pero hubieron de escribir al propio Besteiro para que lo aceptara, porque Dolores no quiso hacerlo sin contar con él. Durante el tiempo en que estuvo preso fue García Morente quien se ocupó de dar también sus clases, pero don Julián pudo recuperar la plaza tras ser amnistiado en aquel mismo año de 1918 y en esa misma época será cuando Besteiro comience su actividad parlamentaria. Escriben Patricio de Blas Zabaleta y Eva de Blas Martín Merás en su libro Nadar contra Corriente, Julián Besteiro, lo siguiente. A lo largo de estos años, se refieren a la década de los 20, prosigue su labor académica Besteiro en la Universidad Central, participa en tribunales de doctorado, como el que formó el 21 de mayo de 1921 con Bonilla, San Martín, Ortega, Cosío y García Morente para juzgar la tesis de Zubiri. Imparte cursillos como el que sobre los principios fundamentales del derecho y la política había comenzado el 5 de marzo de 1929 cuando la dictadura clausuró la universidad y, sobre todo, da clases. Conviene señalar un rasgo que han reconocido discípulos suyos de todas las tendencias. Jamás hizo propaganda directa del socialismo en la cátedra de la Universidad Central. No sin el asombro de sus alumnos, en su mayor parte, un tanto mal prevenidos, bastándole con ser un magnífico catedrático de la disciplina explicada. Emiliano Aguilera, de quien hemos tomado el juicio que antecede, señala a continuación «La sugestión proselitista del político Julián Besteiro en la universidad radicaba en su personalidad como profesor, en su sabiduría y en su rectitud de juicio y de métodos pedagógicos, en su honestidad profesional y en su amistosa y respetuosa conducta hacia los alumnos, en su dignísimo comportamiento». Y unas páginas más adelante puede leerse. La guerra no eximía del trabajo diario para ganarse la vida, así que continuó su labor como profesor de lógica en la universidad y aceptó el nombramiento de decano de la Facultad de Filosofía y Letras tras la depuración de García Morente, que lo ocupaba antes de estallar la guerra. El 15 de junio de 1937, una orden ministerial obligaba a que una comisión se encargase de informar si procedía o no la expedición de cualquier documento de cierre. Altecine de la facultad de Filosofía y Letras tras la depuración de García Morente, que lo nên, para enfocarse de scones del año 2020 con muchísimo congratulate D BURNES. Pero ahora, surfratare la información práctica de renuncias a Twitter, y ¡Papá!